Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tus besos y tus manos parecen la escarcha, y tus besos que ayer me citaban, me venís en negro. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, y prefiero decirle y gritarlo, a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento. Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir, y pretendo acabar de una vez para siempre estas parazas. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tus besos que ayer me citaban, me venís en negro. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, y prefiero decirle y gritarlo, a seguirte fingiendo. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando mi alma, queriendo gritarlo, que no puedo ocultarlo, no puedo callárselo, no puedo. Lo siento mi amor, lo siento.